muy buenas taru gamers bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es taru y hoy os voy a hablar del terrible error que cometí con new world bueno más que error se le podría llamar pues que no tenía mucha fe en él vaticiné un poco su batacazo en cierto modo fue real porque aunque tuvo bastantes usuarios me parece que fue casi un millón en las primeras semanas un millón de usuarios pues yo no las tenía todas conmigo y ya digo en cierta parte tenía un poco de razón porque porque el juego se anunció que iba a ser una cosa se cambió a otra totalmente distinta al cabo de poco empezaron los retrasos más retrasos una peta pochas más retrasos después más retrasos salió tu un montón de errores y bueno y aunque es un juego que aún a día de hoy se le ve un poquito las costuras es decir que no se sabe muy bien hacia dónde va porque evidentemente el juego empezó siendo full pvp después añadieron más pv pero no quisieron de dejar de lado el pvp decidí han hecho hay un mix un tanto raro y de momento el juego aún no tiene una identidad propia como tal vale sí que es cierto que bueno tiene bastante definidas bien las variantes pvp y pv pero digamos que no destaca en nada vale pero pero sin embargo también es cierto que no sé si es porque yo lo cogí en diciembre que lo podéis ver aquí en el canal que hice un vídeo sobre él sigue es cierto que yo lo empecé a jugar en diciembre porque me lo regaló amazon games estudio y la verdad es que me arrepiento bueno no es que tampoco me arrepiente me arrepienta sino que debería de darle una oportunidad porque si bien como os digo no destaca en nada es decir en no destaca ni en su vertiente pv ni en su vertiente pvp sí que es un juego que a mí me ha enamorado me ha enamorado en su vertiente de exploración de sensaciones de llegar a un nuevo mundo con un nuevo mundo si bueno vamos a llamarlo nuevo mundo su vertiente de llegar a un nuevo mundo no saber nada de la zona en un lugar misterioso del que nadie conoce nada de su antigua cultura de sus misterios de qué narices pasa aquí y en eso lo hace exageradamente bien tiene una exploración que a mí a mí a día de hoy me parece increíble insuperable esta sensación de ir descubriendo lugares de ver qué misterios nos aguardan de unos enemigos bastante desafiantes porque aquí hasta el más tonto te puede poner en un aprieto de ese sistema de combos bueno más que combos el sistema de habilidades que bueno que con tres habilidades y un cambio de arma puede dar bastante de sí aunque no lo parezca la verdad es que a mí me ha impresionado mucho no tiene demasiado contenido aunque tiene un poquito pero no tiene tampoco una locura de contenido pero de verdad me ha sorprendido muy gratamente me sorprendió gratamente en su día y ese sistema de crafting tan adictivo que tiene me sorprendió mucho lo que pasa es que a mí me pilló en una etapa en la que salió final fantasy 11 el servidor privado de horizon y lo jugué muy poquito lo tuve que dejar pero la verdad es que es alucinante y es un error del que me quiero digamos a fustigar así un poco públicamente no y quería hacerlo delante de vosotros porque ya digo merece mucho la pena el juego ahora bien y merece la pena a lo mejor a 50 pavos no no merece la pena a ese precio a ver si si por calidad y por horas fuera la cosa si evidentemente un juego que te da infinitas horas pues merece la pena no pero si si ponemos así en las cosas que le faltan el que no destaque nada más que en mi opinión en mi opinión ojo es mi opinión y no tiene por qué ser compartida con vosotros y ponemos sobre el tapete esas cosas igual por 50 pavos no pero en un día de oferta 15 pavos 20 pavos haceros con él haceros con él porque os va a dar un montón de horas de diversión sobre todo ojo sobre todo en la parte de exploración de cuesteo porque está todo traducido al castellano está doblado al castellano además está muy buena calidad yo creo que ahí sí que merece mucho mucho la pena muy divertido yo digo os vais a pasar lo vais a pasar bomba descubriendo cosas intentando descifrar qué narices pasa en esta isla y quiénes quiénes son eran los colonos que habían antes desvelando sus misterios viendo las antiguas las antiguas construcciones esculturas deidades es una maravilla luego por ejemplo tenemos aquí lore que te van sacando un cuentagotas el lore del juego que quieran escritos de los que habían anteriormente luego por ejemplo combina el mundo actual con el mundo misterioso que es el de aeternum es una maravilla en serio de pvp no puedo hablar de pvp no puedo hablar porque como bien sabéis yo el pvp no es algo que a mí me interese demasiado luego tenemos también por ejemplo la parte del sonido la música es espectacular pero espectacular es una burrada los efectos de sonido yo creo que son los mejores sin discusión alguna y eso sí que pongo la mano en el fuego los efectos especiales en los sonidos fx son los mejores que escuchado en un mm o rpg y si me apuras hasta en un juego normal por ejemplo el que esto creo que lo comenté en el anterior vídeo si tú por ejemplo te equipas una escopeta con un trabuco y disparas depende de si hay si estás en una zona cerrada necesitas en una zona amplia y si hay montañas a tu alrededor escucha con más menos seco la profundidad se nota se siente es una verdadera salvajada y a un nivel de calidad ya de compresión de masterización muy 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 buena así que este vídeo serviría como si merece la pena new world o no pero quería titular lo otro modo porque me parece que bueno que a ver que tiene sus fallos evidentemente que aún no está del todo definido que están añadiendo cosas que tiene un modo de temporada ahora pero realmente creo que me invoqué con él aunque también es cierto que es lo que digo cuando salió el juego cuando salió era muy diferente a lo que es ahora ahora tiene muchos parches detrás han añadido un montón de características han metido un poco más de lore más misiones más de todo no sí que es muy diferente a lo que era antes pero 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 yo lo probé en diciembre la verdad es que ya sólo el tema de exploración me flipó de verdad muy bueno te puedes te puedes agachar para que no te vean te puedes tumbar que eso es una es una pasada tiene un sistema tiene un arco por ejemplo que es una maravilla puedes combinar y ahora puedes irte a la espada en fin es de verdad una pasada muy muy chulo y el crafting es súper enviciante como lo queréis llamar así que bueno este es mi vídeo fustigación en lo que queráis llamarlo sobre new world un juego que tenéis que tener en cuenta sobre todo si lo encontráis de oferta y creo que se pone bastante en oferta aquí además también en el canal regalé una sorte un código y de un vídeo del hecho algún directo que otro en tweets y haré más y de verdad si lo tenéis a tiro y harlo porque merece mucho la pena aquí en el canal de disco del canal de tarú gaming tenemos también un canal especial para new world con donde jugamos varios donde hay un bot que te da un montón de info así que si estáis pensando en jugarlo meteros al disco asignaros el rol de d de jugadores de new world y allí nos verás con todos y que nada chicos espero que os haya servido de algo este vídeo a mí al menos sí porque me ha fustigado un público y de verdad que echarle un ojo a new world porque merece mucho la pena además es gratuito bueno gratuito es buy to play tú lo compras y ya está se sostiene a base de cosméticos que eso siempre está bien totalmente en castellano ya lo dicho hay bastantes jugadores hay bastantes que de contenido detrás amazon le está metiendo mucha caña así que nada chicos espero que os haya servido si ha sido así dejarme un like suscribiros al canal activar la campanita y nos vemos en el próximo vídeo un saludo chao no no